¡Allaquí! ¡La rey a Roma! Niño, no hubo de otra más que aprender En esta vida hay que pedrearle para comer Le soy sincero, no me fue fácil, le batallé Un fuerte abrazo a mi hermano y a mi carnal Quien tantas veces me acompañaba a merendar Unas galletas, un sorbo de agua, tortilla y sal Cuánto agradezco hoy a mi viejo Las buenas chingas que nos pegó Rindieron fruto y no lo culpo Porque mi abuelo así lo creó ¡Arre! ¡Rijilecito! ¡Cómo lo quiero! ¡Arre! No recuerdo aquellos tiempos en la labor Mi pobre madre que a mi padre tanto ayudó Y esos taquitos con huevito, salsa y frijol Tantas perreadas rindieron fruto, gracias a Dios No soy un rico, no soy un pobre, vivo mejor Y si me ocupan, estoy presente a cualquier favor Cuánto agradezco hoy a mi viejo Las buenas chingas que nos pegó Rindieron fruto y no lo culpo Porque mi abuelo así lo creó Rindieron fruto y no lo culpo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!